hola hola a todos bienvenidos un día más al canal bueno hoy os traigo el maquillaje de ana vale todavía está sin terminar y hoy no nos hemos puesto ni prebase ni absolutamente nada sólo llevo lo que es el tónico y la cremita hidratando porque como veis antes de poner práctico voy a tener que con un poquito de crema retocar por aquí debajo vale un poquito de la cremita tante justamente después vale bueno vamos a ir comenzando vale y me voy a ayudar con el mismo con el mismo que está utilizando en el lado derecho en la zona izquierda porque me he dejado la guía pues está justamente por donde tengo que poner el corrector las sombras y todo lo que me va a hacer falta vale colocar aquí vale entonces pensemos que es como la guía que me he hecho de aquí para que me quede exactamente igual vale entonces vamos a empezar a ponernos el corrector y hoy el corrector lo vamos a llevar justamente hasta donde la guía vale justamente hasta afuera y tengo que poner bastante no un poquito sino porque incluso lo voy a tener que poner aquí donde la guía porque este maquillaje lo va a requerir vale y vamos a simplemente difuminar chicas vamos a difuminarlo y ya está vale la guía está estar a guiarnos lo que vamos a utilizar vale bueno hoy vamos a utilizar la paleta de revolución patricia bricks vale y vamos a utilizar tanto el rosa de aquí como el de aquí este azul oscuro vale y el que está aquí con brillito lo vamos a utilizar de la paleta de fly flamboyance vale creo que se llama así pero me lo voy a asegurar la flamenco vale la flamenco flamboyance flamenco vale y vamos a utilizar simplemente este azulito que con satinados vale bueno la vamos a dejar el momento ahí y os voy a contar cómo lo iba haciendo ok bueno primero me ha ayudado de la paleta más de la brochita más bien dicho de una brochita a ver si lo explico bien bastante precisión vale porque en donde tenemos que llegar es lo que hoy vamos a necesitar vale y hoy sin miedo chicas de ir colocando porque hoy vamos a ir marcando hoy sin miedo y ahora entenderéis el porqué y aquí aunque os manchéis no pasa nada después tenemos que hacer limpiecita vale y ahora vais a ver lo que tengo que hacer tengo que intentar vale de crear la ilusión de aquí vale no pasa nada si no manchamos un poquito más aquí vale porque eso después va a desaparecer vale y todo esto lo voy a ir un poquito a difuminar ahora me ayuda un poquito con la brochita de difuminar vale para crear un poquito de sombreado degradado vale sin perder el tono porque no queremos perder el tono vamos a limpiar un poquito la brochita vale voy a coger un poquito más del tono y lo vamos a volver a posicionar por aquí vamos a volver a limpiar y ahora vamos con este tono vale que rosita más clarito y lo vamos a poner justamente arriba y sin miedos chicas este maquillaje es muy potente es muy dramático es muy colorido pero a este maquillaje no le podremos tener miedo porque si le tenemos miedo lo vamos a crear lo vamos a crear como yo digo lo vamos a crear con miedo vale y eso pues al fin y al cabo no nos gustaría vale bueno ahora voy a coger de nuevo el corrector vale y ahora por donde la guía vamos a marcar todo esto de corrector vamos a limpiar toda la zonita vale si ves que os tenéis que parar para centraros en hacer una buena buena limpieza en el párpado un buen cortecito recto que eso es lo que yo quiero centrar vale y ahora si chicas mirad donde el corte del tono azul hay que llevar el corrector hasta aquí por eso os decía no os preocupéis porque mirad el rosa hay que subirlo aquí y simplemente vamos a barrer aquí y a tratar de arrastrar hacia afuera vale por eso decía que no había que cogerle miedo a maquillaje de hoy vale bueno y ahora una vez que ya moló ya una vez que hemos hecho la limpieza chicas comienza lo complicadito vale bueno un poquito con paciencia empezamos desde atrás vale justamente pues desde aquí desde el corte no os preocupéis que se vea como gruesito vale pero luego no se va a ver grueso chicas atento a toques a toques para que el corrector pigmente todo el color tal y como es y el corrector pues agarre agarre no importa vale que hagamos todo el párpado porque después el de brillo lo tenemos que poner en el centro vale hay que retocar aquí con la difuminadora así que no os preocupéis que no se va a ver luego nada de lo que se esté viendo ahora simplemente vamos a ir posicionando color esos cortes que se ven aquí luego van a desaparecer vale voy a limpiar esto porque ya el azul no nos va a hacer falta vale ahora eso sí vamos a limpiar un poquito la brocha en seco en seco vale aquí está y ahora vamos a meterla aquí en la cuenquita de la almendra y lo vamos a repasar chicas sin miedo vale es simplemente quitar el corte y que los colores no no se transfieran de abajo arriba vale y ahora vamos a ir por el otro color que es más clarito vale antes de utilizar el color oscuro de nuevo voy a ver si puedo hacer este bueno yo he intentado ayudarme con la mano izquierda a ver si me sale porque lo tengo que aplicar justo al centro vale entonces como no quiero que se me vea ningún cortecito voy a intentar esto de como yo digo siempre chicas de sambi y diestra de el yo sambi y diestra me ayuda muchísimo porque a veces el trabajar con la mano derecha pues me impide en las técnicas de color centrar las cosas en el lado izquierdo vale ahora vais a ver que se van a ver como cortes vale bueno volvemos a limpiar otra vez la brocha esto es limpiar y retocar vale y ahora volvemos a lo oscuro vale simplemente es para retocar si necesitáis tener el párpado un poquito estiradito no pasa no lo hacéis es para que no se vean los cortes vale yo por ejemplo lo tengo que mantener un poquito estiradito para que no se me vean los cortes y no meterme más allá de donde quiero llegar vale no pasa nada porque mirad ahora que no es lo complicado vale mirad vale bueno vamos a ver si lo puedo rectificar un poquito porque mirad aquí al tener el pliegue se me queda como una hondonadito no os preocupéis porque mirad aquí se me ve súper mega finito y aquí pues se me ha venido un poquito no pasa nada porque eso luego lo retocamos vale por eso no hay problema bueno vamos a limpiar para que lo podáis ver porque esto lo hago yo ahora con esto que está un poquito humedecido y ya si chicas hago la limpiadita aquí vale porque se tiene que ver igual más o menos exactamente pues igual de finito vale bueno chicas sacarme un tiento he hecho cremita hidratando por aquí por la zona que se me ha quedado sin proteger un poquito me he hecho la prebase la base el corrector sello y vuelvo ya cuando tenga los contornos también he hecho bueno ya estamos vale bueno seguimos ahora vamos a ir con la parte de abajito vale y en la parte de abajito van tonos rosita el lápiz de ojo es un azul pero más clarito vale pero como me tengo que ayudar para crearlo el que necesito vamos a coger uno blanco y uno azul vale y ande ande rey el porqué así que vamos a empezar con el lo del lápiz vale vamos a colocar el más oscuro primero si tenéis de este color que se va a crear ahora en el ojo pues lo tenéis más fácil yo no lo tengo así que no voy a tener el cuti que crea vale tengo que hacer que la sume pigmente como quiero vale y ahora chicos me tengo que ayudar con con el blanco el blanco es el que más le suelo dar mucho le suelo dar mucho uso no sé si se podrá apreciar bien pero tengo que crear con un azul clarito como tirando al tono que tengo en el parpadito vale mira yo creo que sí que se puede apreciar pero por si acaso vale vamos a repasar un poquito nada más vale los ojitos ya lo tenemos todo así listo ya solo nos falta una mascarita de pestañas a ver vale vamos a empezar arriba una buena máscara de pestañas vale vamos a ir ahora con la paleta nuevamente y vamos a a coger un rosita oscurito momentito chicas que me he ido por el más claro vamos a colocar el rosa oscurito ahora vamos a limpiar porque nos va a hacer falta el el más clarito vale lo voy a hacer con la difuminadora para poder barrerlo un poquito mirad ya me di ahí un golpe con la brocha pero bueno vale bueno ya de momento se acaba un poquito de máscara de pestañas por abajo vale si veis que os mancháis un poquito como si se os quedara un poquito de grumo vale yo lo que pasa es que cuando me sale algo con un poquito de grumo es porque tengo las pestañas muy largas siempre intento de un cepillito de cejita tenerlo solo de uso exclusivo para cuando lo tengo que hacer por las pestañas así que chicas nada eh ya solo falta un poquito de iluminador porque antes no hemos puesto ruborcito sin darme cuenta fuera de cámara cuando el contorno y ya me falta solo poner un poquito de de iluminador vamos a poner un iluminador así champán color doradito vale y y y ahora vamos a buscar el labial vale el labial el labial que vamos a poner va a ser muy 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 clarito y ya sabéis que a mí me gusta siempre intentar darme dos capitas vale bueno chicas espero que este maquillaje os haya gustado es súper sencillito vale delineador nos lleva os lo pongo más fácil hoy mañana chicas es el último maquillaje de Disney mañana lunes vale así que ya a partir del martes a partir del martes tendremos vídeos ya de otro tipo de cositas vale así que ya sabéis cualquier cosita duda o preguntita que queráis o maquillaje que queráis que hagamos ya sabéis que me lo podéis dejar en la cajita de comentarios vale en la parte de comentarios y ya sabéis que podéis compartir darle like y suscribiros activando la campanita porque ya sabéis que eso me podría ayudar mucho y nos vemos en un próximo vídeo chaito